Y después de ese pescadito frito que quita el centío, con salsa tartarosa, nos vamos a hacer unas alcachofas, madre mía. Es que a quién no le gustan las alcachofas, a quién no le van a gustar, no puedo evitarlo, ¿eh? Pues es que son maravillosas, tiene una temporada que hay que aprovechar, hay que cogerlas bien prietas, bien tersas, y hay que hacerlas de mil y un maneras. Nosotros hoy las vamos a hacer con una doble cocción, ya veréis que invento más chulo, que hace ya mucho que no lo hacíamos. Vamos a ponerles jamoncito serrano cortado, bien fino, piquillos, ojo, huevo frito de gallina feliz, y laminitas de ajo tostado. Lo que os decía, si es que luego le pinchas en una brocheta un billete de 50 pavos y el plato ya es inmejorable. Casi que he dicho los ingredientes, ¿no? Nos ponemos a cocinar porque es que los he repasado, así, tal cual. Vamos a ello. Bueno, tenemos tres pistas del circo, aceite para las frituras, y digo las porque freiremos más de un ingrediente, agüita a punto de cocer ya, de hervir, para cocer la alcachofa, y luego una sarténcita en la que haremos los huevos, que va a ser un huevo más plancha que frito. Muy bien, primero de todo, el agua está a punto de romper a hervir, vamos a ponerle sal y la tapa, que ahorramos tiempo y dinero. Y ahora, a por la alcachofa. Lo que vamos a hacer, ¿cómo se eligen unas buenas alcachofas? Bueno, el tamaño, aquí, para mí, personalmente no importa. En otras cosas de la vida puede, pero aquí no. Tenemos que apretarlas un poquito, sin tampoco manosearlas mucho, ¿vale? No me seáis así, que esto luego puede venir alguien y llevárselo. Entonces, ponte los guantes también, de la frutería. Apretamos y notamos que están tersas, prietas, o como decimos en Aragón, pretas. Aquí en Aragón es pretty woman, eso es, pretty alcachofa. Pues, lo que hacemos es retirar solo unas primeras capitas, la alcachofa ni mucho menos está limpia con esto, pero abulta mucho menos, porque vamos a hacerlas en dos partes. Todos los años lo mismo, la misma matraca, Iranzo sale con lo mismo, cada vez que viene la temporada de la alcachofa os lo dice. No os ha pasado nunca que compráis alcachofas con mucha ilusión, las metéis al cajón de las verduras y la alcachofa te empieza a mirar cada vez que abres la nevera como diciendo ¡Eeo! Estoy aquí. Me compraste porque tenía muy buena pinta y te apetecía mucho cocinarme y llevo aquí ya tres días. Y se empieza a ahuecar y a ahuecar, hasta que al final lo que era una señora alcachofa acaba siendo ya casi, pues eso, un estrapajo. Bien, ¿cómo podemos evitar eso? A ver, si te da pereza hacer esto ya, apaga y vámonos, no compres alcachofas, ¿vale? O compralas en conservación, que es muy ricas, por cierto. Pero, pero, lo que sí que podemos hacer es quitarnos la pereza de limpiarlas perfectamente, ¿vale? Y vamos a apagar el tren chuchú que tenemos aquí hirviendo. ¡Pi, pi! Ahí está. Bueno, pues lo que podemos hacer es hacer esta primera cocción y de esa manera la alcachofa permanece como Walt Disney ahí, en un estado en el que no se estropea, lo más mínimo. A ver, ya en un momento que sí que se pone mala, si la tienes una semana la alcachofa cocida, pues también se va a poner mala. Pero, quiero decir que si tú la cueces y luego a los tres días te apetece freírla, pasarla por el horno, por la sartén, meterla dentro de una tortillica, vas a tener la alcachofa igual de buena que el primer día que la compraste. Prometido, prometido. Esto está científicamente demostrado, bueno, no sé si científicamente, pero limoneramente demostrado está. Y de hecho muchos grandes restaurantes así la hacen en las capitales de la alcachofa, en lo que sería Navarra, Tudela, tal, todo eso. Muy bien, lo que hacemos es agua hirviendo, ahí la tenemos, le hemos quitado unas primeras capitas a la alcachofa para que no abulte tanto, simplemente por eso. Y aparte esas primeras capas son las que amargan más, así que las quitamos de en medio. Le tomo la alcachofa, del tallo no le he quitado más que un poquito de tallo, la parte que estaba así más oxidadica. Ponemos un plato para que se queden completamente sumergidas. Monta y cabe. ¿Cuánto hay que cocer estas alcachofas? Alrededor de 12 minutos, 10-12 minutos. ¿Cómo sabremos cuánto están cocidas? ¿Cuántas preguntas? Yo tengo respuestas para todo. Cogeremos una brochetita y cuando hinquemos la brocheta en la base, por donde sale el tallo, sí, claro, porque por la parte de fuera están las hojas más duras y eso va a seguir siendo durete. Pero si tú hincas la alcachofa en la base, le pones como una inyección ahí, clacacla, y penetra fácilmente la brocheta, lo de dentro está tierno y está cocido, que es lo que nos interesa. Y ya tendremos tiempo de limpiarlo, mira tú. Mientras tanto, vamos a hacer unos ajochips, otra de las cosas más maravillosas y más fáciles de hacer en la cocina. A ver, fácil, un poquito de maña con el cuchillo, nos hace falta, porque es interesante que queden todas las laminicas parecidas entre sí. Tampoco hace falta que saquéis escuadra y cartabón, pero quiero decir, si cortas una laminica de ajo súper grande y la otra te queda muy finita, pues las tendrás que sacar en un momento diferente una de la otra. Pero si intentas hacerlo así, con despacito y con buena letra, estas partes que son más gorditas, las guardo para otra preparación, pero hemos sacado aquí. Y esto cunde, cunde que no veas los ajochips, con que pongas 4, 5, 6 en un platito, te llena de sabor de ajo tostadito el plato. Madre mía, qué ajo más bueno. Me senta cuando el ajo es bueno por la tocha, por el olor. Sí, sí, sin duda alguna, tiene un perfume especial el ajo cuando es bueno. Venga, tenemos ahí los dientecicos de ajo y esto es importante. Los vamos a freír en el aceite en el que friamos la alcachofa, porque esa alcachofa que ahora está cociendo, luego la freiremos. Bien, pues además de eso, la alcachofa tendrá sabor a ajo, que eso nunca viene mal, nunca, a menos que no te guste el ajo, claro está. Así que ponemos por aquí. La temperatura del aceite, ya veis que no tiene que estar esto muy salvaje, tiene que estar templadito, tirando a caliente e ir poco a poco, porque si esto está muy caliente, el ajo irremediablemente se te va a Cuenca, que precisamente Cuenca probablemente sea la capital mundial del ajo. Ojo, que en Aragón también tenemos ajo, ojo que no tenemos ajo, casi me da ajo. Venga, los ajos ya están rubios, así que con una arañica estrecha, de agujeros pequeñitos para que no se caigan por ahí, sacamos y secamos, muy importante. Esto por acá, y esto por acá. Muy bien, ahora, antes de que se sequen del todo, esto es un despiporre, las cosas más sencillas a veces son las mejores, y unos ajos frititos y crujientes, esto se lo pones a cualquier cosa y el plato sube a la categoría, pero vamos, de alta cocina, automáticamente. Dejamos ahí que se seque. El aceite sigue estando calentito, así que lo que vamos a hacer es poner un pelín más, porque la alcachofa requiere un poquito más de temperatura, no es tan delicada como el ajo. Tengo ya aquí una alcachofa limpia, vamos a por otra, para que veáis cómo lo hemos hecho. Vamos a retirar las hojas exteriores de la alcachofa chinachana. Ahora sí que la limpiamos, pero ya no hay peligro de oxidación, está blandita, se hace todo mucho más fácil. Y limpiamos la parte del tallo, que la hemos pinchado, mira, con un cuchillo se puede hacer también, si la pinchas, ¿veis? Entra como cuchillo caliente en mantequilla, expresión que se usa mucho en el fútbol, cuando un delantero entra como Pedro por su casa, por la defensa. Aquí sabemos mucho de eso, por desgracia. Sí, a ver cuando cambia la cosa. Bueno, pues el caso, que retiramos las hojas de fuera y ya, cogemos el cuchillo de sierra. Por cierto, ahora os contaré otra, cuando nos vayamos, mientras feimos la alcachofa, os contaré otra de las virtudes que tiene limpiar así la alcachofa. La hemos dejado boca abajo, pero aún así escurre agüita, así que escurrid toda la que lleve, porque luego eso va para el aceite y puede haber aquí meneíto. Si el cuchillo de sierra pasa sin esfuerzo, es que hemos limpiado la alcachofa bien. Si coge alguna hoja, esto es como quitar el tallo al cardo, que por cierto, son primos hermanos. Pues en ese caso, quitamos alguna hojita más. Y por una vez y sin que sirva de precedente, como vamos a apoyar la alcachofa, lo que hacemos es quitar el tallo, pero no lo tiramos, el tallo se come, por favor, nunca hagáis esto. Vale, ahora abrimos un poquito para que, no quiero hacer la flor de alcachofa, pero sí que quiero un poquito más de hueco para poder apoyar encima el huevo, el piquillo, etc. Entonces, abrimos un poquito así y así chafamos un poquito y así aprovechamos para escurrir un poquito más la alcachofa. Muy bien, y una vez que tenemos esto, nos vamos al aceite. Ponemos en el aceitito caliente, uno y dos. Y si vemos que petardea, ponemos un poquito de tapa. No metáis muchas alcachofas de golpe porque cuando algo tiene algo de líquido, lo que suele suceder es que sube mucho. Si metéis ahí cinco o seis alcachofas de golpe, todo aceite por aquí, festival, no veas. Y lo que os quería contar, otra de las maravillosas ventajas de cocinar así la alcachofa es que todas estas partes comestibles, blanquitas, tiernas, que habitualmente se tiran de esta forma, si estás en casa, mira, haces esto. Dulces, tiernas, deliciosas, cero residuos. Qué ricos están, por Dios. Mira, 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 mira qué cosa más bonita. Las alcachofas friticas y diréis, hombre, ¿las has frito directamente? No, antes estaban cocidas. De esa manera, se fríen enseguida y las freímos siempre en su punto perfecto. Y ahora, con ritmo trepidante, poseídos por el ritmo ramatanga, se podría decir, piquillos, papel film, unos agujeritos para que respire y les vamos a dar candela durante cuatro minuticos. Unos piquillos espectaculares, solo necesitamos que se confiten, que se concentren sus azúcares y mientras tanto, por aquí, vamos a por los huevicos. Ponemos chorretón generoso de aceite de oliva virgen extra. Fíjate, fíjate, que iba a poner un huevo. No, 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 me parece escaso. A todas luces. Así que vamos a poner dos huevos de gallina feliz y por acá. Venga, ahí con decisión. Vamos a freír los huevos. Fuego alto, poquito aceite. Tu piel morena sobre la arena, nada es igual que una sirena. Venga. Nos protegemos un poquito. Dejadme que se haga puntillita, que aunque haya poco aceite es posible. Y los piquillos calentándose. Si juntamos todo esto, lo único que puede pasar es que la felicidad nos llegue. Mira, 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 mira. Yema jugosa, que ahí se puede apreciar el bamboleo, bambolea. Ahora, llegado hasta este momento, es cuando le ponemos sal en escamas, on the top. Si alguna vez hacéis este tipo de huevos y se os queda un poco cruda la clara, solo tenéis que echar un pelín de agua a unas gotas y poner la tapadera para que el vapor que se genera funcione y lo tenemos listo. Emplatamos, vamos al lío. Aquí surge una duda, y es que, ¿qué ingrediente ponemos arriba? ¿Qué tapas? El jamón, el ajo, los piquillos, los huevos, las alcachofas, que son una preciosidad. Cuando tienes todo tan bonito, lo único que podemos hacer es dejar que, oye, que la naturaleza siga a su curso y ya está, fiesta. Ponemos los huevos en la base, pero que si queréis ponerlos arriba, pues me parecerá fantástico. Los piquillos, ahí, ahí, y acá. Madre de Dios, la que se está liando aquí, ribiela. Florecitas de alcachofa, por aquí y por aquí, dos por plato. A continuación, florecitas de jamón. ¿Pero qué estoy haciendo? Es una frutlería esto. Poesía en movimiento, poesía gastronómica en movimiento. Una y dos. Lo tenemos. Coronamos con los ajochips. Taca, taca, taca. Y por si acaso, por si hay algún impertinente, por el que dirán, unos verdecitos de placer. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo se come esto? Pues imaginaoslo. Cuchillo, tenedor, barra de pan al lado. Rompes y te zambulles. Alcachofas fritas, huevo frito, piquillos, jamón, ajo chips.